¿Cuántas veces vamos a hacer una visita al Santísimo Sacramento en la capilla? Y decimos, me encantaría quedarme aquí un rato más largo, pero no puedo. Tengo que irme a mis quehaceres, mis obligaciones. Y entonces nos proponemos mantenernos en unión con Dios, estemos donde estemos, aunque no tengamos al Santísimo Sacramento delante de nosotros a unos metros de distancia. La veladora del Santísimo puede ayudarnos mucho. La finalidad de la veladora es indicar, aquí está Cristo Eucaristía. Cuando está la veladora encendida significa, ahí está el Sagrario y ahí está Cristo Eucaristía. Pero nosotros podemos ayudarnos también para decirle al Señor, ahí estoy yo. Es decir, yo me voy Señor, pero me quedo contigo. Mi corazón se queda contigo. Ahí te dejo la veladora, me representa a mí. Esté yo donde esté, aunque sea en el tráfico, en la calle, o en el trabajo, o en la universidad. Mi corazón está unido a ti. Me quedo velándote, aunque esté en otro lado, como si estuviera aquí delante de ti en la Eucaristía. Mi corazón está unidos de novedad. Mi corazón está conmigo. Gracias por ver el video